Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Nadia y ahora te traigo otro nuevo diseño y si no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte. Este diseño es muy fácil y es vistoso para esas clientas que no les gusta demasiada exageración, te va a gustar mucho, ya que es un difuminado de nude con café y un café metálico. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.